Hoy hemos anunciado quien también estuvo presente en esa audiencia, nuestra columnista de Derechos Humanos y también de Género, Estela Díaz. ¿Cómo estás, Estela? Bien, buenos días. Bueno, ¿cómo estuvo esta audiencia? Muy bien, muy interesante. Una audiencia donde hubo cerca de 100 presentaciones. Hoy continúan muchas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones científicas, muchos representantes de la academia de distintas universidades de la provincia de Buenos Aires. Hicieron presentación, bueno, imaginemos lo que es código civil y comercial. Enorme cantidad de artículos, muy grande el debate, la tarea codificadora en estos capítulos y coherentizar una norma que su redacción original era de 1871, que fue obviamente teniendo una enorme cantidad de cambios. Pero como ya señalamos en alguna columna, también hay los tratados de derechos humanos y las convenciones que nuestro país incorporó con rango constitucional a partir de la reforma del 94. Lo mismo que leyes que han dado cambios grandes en capítulos como temas de matrimonio, de identidad de género. Bueno, tienen que estar también incorporados para hablar de la parte del código civil. Hay todo otro terreno de gran debate que es también la que tiene que ver con el código comercial. Yo hice una presentación ayer que la hice en nombre de la CTA, de la Central de Trabajadores de la Argentina, que bueno, la consensuamos por parte además de la Comisión Directiva de la Provincia de Buenos Aires, a donde hablé de algunas cuestiones y yo quiero compartir dos particularmente. Una que tiene que ver con el artículo 19 en esta propuesta de código que habla de las personas y del inicio de la vida. Establece derechos, digamos, la verdad que la intención, como es un código civil, es de establecer desde cuándo se adquieren determinados derechos hereditarios, derechos patrimoniales. Pero tiene una definición que nosotros señalábamos en la presentación, es controversial. Allí dice que se es persona humana desde la concepción. Bueno, y que a partir de este momento se adquieren determinada cantidad de derechos que según establece el artículo 21, sólo se harán efectivos si se nace con vida. Si no, es como si no se hubiese existido. Esto es textual, esta parte de la definición. Nosotras que decimos nos parece que esto ha sido un motivo de gran controversia, especialmente respecto a cómo pueden contraponerse. Estos y cómo se entiende lo de persona humana respecto a los derechos, por ejemplo, a las actuales excepciones que tiene de interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 86, cuando dice hay peligro para la vida o la salud de la mujer o los casos de violación. Así que nos parecía que era más ajustado cambiar esta denominación, no definir de ese modo persona humana y tomar ejemplos de otros códigos. Es el código español, el código de Bolivia, el de Venezuela. Ellos establecen una distinción que es, no necesitamos definir esto, dice, hay derechos adquiridos previos al nacimiento, que están claramente relacionados con herencia. Digamos, una mujer está gestando, fallece su pareja antes del nacimiento. Entonces, la persona, quien está en el proceso de gestación, tiene derechos hereditarios del que iba a ser su padre. Entonces, esto, por ejemplo, para fijar un ejemplo bien concreto, esto perfectamente todos los códigos lo establecen. Pero lo que nos parece es que, obviamente, hay un reconocimiento. Cuando se dice, solo se lo reconoce si se nació con vida, está claro que está siendo una distinción evidente entre una persona nacida y alguien que está en gestación. Entonces, sería mucho más claro que se haga así, como establecen estos códigos que dicen, se tienen derechos previos al nacimiento. Derechos que solo serán efectivos si se nace con vida. ¿Por qué, además? Porque, en realidad, el término concepción, y cuando nosotros definimos persona, entran en juego conceptos jurídicos, pero también morales. También de la ciencia médica, también de la religión, también filosóficos, también ideológicos. Y concepción, además, no es un término usado por la ciencia. En realidad, la ciencia habla de fecundación, habla de implantación, habla de gestación. Como sabemos que hay una gran polémica con la visión, particularmente, que tiene la Iglesia Católica y los sectores que quieren defender la vida desde la concepción, y que esto está en juego en relación a otro tema, que es la despenalización del aborto. El artículo 86, que claramente la Corte Suprema de Justicia, en marzo, dijo se puede defender la vida, defender derechos previos, pero puede haber formas de despenalización y legalización del aborto. Planteamos que sería bueno que esto se despeje, porque ya que el Código está planteando una modernización en su redacción, bueno, que tomen lo que más claramente dé cabal cuenta de lo que se está diciendo en este artículo 19. El otro aspecto, matrimonio. Ahí hubo grandes polémicas, porque además la reforma del Código toma la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario. Igualitario, entonces claramente dice personas contrayentes. Aquí no distingue quiénes son estas personas contrayentes. Puede ser un varón y una mujer, pueden ser dos mujeres, dos varones, una persona trans con una mujer, con un varón. Esto es muy bueno, el Código es muy comprensivo de esta realidad, muy comprensivo de estas nuevas formas de familias, y simplifica muchísimo todo lo que tiene que ver con el divorcio. No hay por qué explicarle, yo hago un contrato de matrimonio que es un acuerdo entre dos personas, que hacen un proyecto de vida común, que hay obviamente seguramente amor, bueno, esta idea de unirse. Si se separan no tienen por qué dar las explicaciones a un juez, que es lo que hoy un juez tiene que ver si hay suficientes razones. Bueno, esto se elimina. ¿Y se eliminaría la presencia del abogado de esa manera? En realidad... Digo, a la hora de uno divorciarse tiene que pagar un abogado... Simplifica mucho. Dicen que es más caro divorciarse que casarse. Sí, la verdad que simplifica muchísimo este trámite. Algunos lo llamaban despectivamente divorcio express. En realidad esta no es la intención. Es decir, bueno, si uno quiere cortar un vínculo que construyó por un acto voluntario de dos personas, bueno, este vínculo tiene que simplificarse como se corta, porque esto, representación siempre, para un acto judicial tenemos que tener un representante abogado, pero puede ser un representante público, digamos, como hay, ¿no?, defensorías públicas gratuitas. Con un trámite más simple también va a ser más sencillo, pero además establece contratos pre-nupciales, que esto es acuerdos respecto a los bienes. Hoy todo lo que tengo en el matrimonio tiene que estar, se sabe que es bien ganancial. Con esto se pueden hacer contratos que distinguen esto, y nosotros queremos hacer una alerta respecto a esto. Porque los contratos entre iguales, cuando no partimos de igualdad, de oportunidades y de condiciones, pueden ser productos de inequidades futuras. Y en ese sentido hay una parte desfavorecida que somos las mujeres. Hemos tenido históricamente menos acceso a los recursos y a la propiedad, y seguimos vinculados a las tareas del cuidado. Que el código que proponen lo considera, lo considera para cuando se discutan alimentos, quién se hizo cargo de las tareas del cuidado. Pero si no se tienen en cuenta en esto, hay una parte que puede quedar vulnerable en este supuesto contrato, y en adquisiciones de propiedades futuras, de bienes, que va a seguir haciendo posiblemente que la brecha de género en cuanto a recursos y a propiedad, siga siendo desfavorable para la mujer. Planteamos desde la CTA y sugerimos que revisen que en la redacción final se incluya alguna instancia que de alguna manera ayude a equilibrar y dé cuenta de esta diferencia de origen entre varones y mujeres a la hora de hacer un contrato pronunciado. Estela, sin lugar a dudas, un tema que va a seguir dando para hablar por bastante tiempo. Va a seguir dando muchísimo porque además, obviamente, muchas de las voces que se expresaban, se expresaban en contra de muchos de estos cambios que son realmente revolucionarios y muy modernos. Y bueno, hay voces que son muy conservadoras, que también se expresan, como bien se decía en el acto ayer, y esto es bueno, esto es la democracia, y esperemos que salga el mejor código civil y comercial. Bueno, que así sea. Muchísimas gracias, Estela. Buen fin de semana. Igualmente.